¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas realizar el cálculo de forma correcta de la CTS. Aquí tenemos un caso práctico de un trabajador que no laboró todo el periodo completo. Recordemos que el periodo para pagar la CTS es en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Por ejemplo, aquí vemos que el trabajador ingresó el 21 de diciembre y el periodo se calcula desde noviembre. Hay seis meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 30 de abril. Pero como el trabajador ingresó con la fecha de diciembre, por lo tanto, estamos ante un caso de un trabajador que no laboró todo el periodo computable para efectos de la CTS. Bien, vamos a desarrollar este caso y lo primero que vamos a determinar como punto número uno es el tiempo computable. El tiempo computable vamos a tener una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial lo tenemos aquí, 21 de noviembre y la fecha final hasta el 30 de abril 2022. Ahora vamos a realizar el cálculo. Aquí, como podemos apreciar, ingresó el trabajador en el mes de diciembre. En cuanto a los meses completos, tenemos los meses de enero, febrero, marzo y abril, es decir, cuatro meses completos. Entonces, consideramos aquí el tiempo, cuatro meses. Y en cuanto a los días, vamos a ayudarnos en nuestro calendario. Y podemos ver aquí en el mes de diciembre, ingresó el día 21. Tenemos desde el día 21, un día, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once días. Entonces, el tiempo computable va a ser cuatro meses y once días. Ya tenemos nuestro primer dato. El segundo punto que vamos a ver está relacionado con la remuneración computable. Punto número dos. La remuneración computable. Y esta remuneración computable, aquí hay algo importante que debemos de saber. Tenemos la remuneración básica, la cual forma parte del cálculo de la CTS, al igual que la asignación familiar. Y aquí tenemos horas extras. En cuanto a estas horas extras, son remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa. Por lo tanto, la norma indica que debe haberse percibido al menos tres meses en un periodo. Aquí tenemos un periodo y solamente se ha percibido horas extras en el mes de marzo y en el mes de abril. No cumple, por lo tanto, con el requisito que indica al menos debe ser tres meses dentro de un periodo. Por lo tanto, las horas extras no lo vamos a considerar para el cálculo de la CTS. Asimismo, la norma también nos indica que para calcular la CTS debemos de considerar un sexto de la gratificación. Es decir, la gratificación que recibimos lo dividimos entre seis. Pero en este caso, tampoco tiene gratificación. Aquí un dato importante. Se trata de la gratificación, un sexto de la gratificación. Cuando se le paga la gratificación adicional a ello, se le da el 9% de bonificación extraordinaria. Este 9% no va a formar parte del cálculo de la CTS. Solamente la gratificación. Bien, aclarado esos puntos entonces, tenemos aquí nuestra remuneración básica, nuestra asignación familiar. Lo consideramos aquí y lo tenemos ahí. Por lo tanto, nuestra remuneración computable va a ser la suma de estos dos importes. Ya tenemos otro dato también aquí. 2593 como remuneración computable. Como punto número 3, vamos a pasar a determinar el cálculo de la CTS. Punto número 3, cálculo de la CTS como tal. Y vamos a determinarlo como tenemos dos datos importantes. Uno en función a los meses y otro en función a los días. Entonces, determinamos aquí como 3.1 en función a los meses. Para determinar en función a los meses, debemos de considerar lo siguiente. Vamos a decir CTS en función a los meses. La remuneración computable va a ser igual a la remuneración computable. Ahí, remuneración computable entre el número de meses del año. En este caso, número de meses del año. Que en este caso va a ser 12, ¿cierto? 12 meses tiene el año. Y a este resultado lo vamos a multiplicar por el número de meses trabajados. Bien. Esta pequeña indicación. Y en función a ello, realizamos nuestra determinación. Primero nos indica una remuneración computable. que en este caso ya lo tenemos aquí por el importe de 2.593. Nos indica entre, dividido entre el número de meses del año. Aquí vamos a considerar el número de meses del año. Y debajo, el número de meses trabajados. Número de meses del año son 12. Y número de meses trabajados, 4. Por lo tanto, nuestro resultado lo vamos a agregar por aquí. Nuestro resultado nos indica remuneración computable. Entre, número de meses del año. Multiplicado a este resultado, multiplicamos por el número de meses trabajados. Y ya tenemos aquí el primer resultado válido para nuestro cálculo que estamos realizando. 864.33 en función a los meses. Ahora vamos a sacar una copia aquí. Y vamos a determinar en función a los días trabajados. 3.2 en función a los días trabajados. Para determinar la CTS en función a los días trabajados, simplemente a este cálculo que tenemos aquí, vamos a dividir a todo este resultado. dividimos entre 30, que son los días por cada mes. Y a todo ello, vamos a multiplicar por el número de días trabajados. Número de días trabajados. Y vamos a dividir a la CTS en función a los días trabajados. Y ya lo tenemos ahí. Entonces, tenemos la remuneración computable. Tenemos el número de meses al año. En este caso son 12. requerimos también número de días por mes. En este caso son 30 días. Y como último dato, se requiere el número de días trabajados. Y en este caso, el número de días trabajados, como lo tenemos aquí, son 11 días. Bien. Aplicamos entonces aquí nuestra pequeña fórmula que hemos determinado. Y tenemos los siguientes resultados. Remuneración computable. 2593. A este resultado nos indica que debemos de dividirlo entre el número de meses del año. A este resultado tenemos que dividirlo entre 30 días con el objetivo de determinar cuánto es la CTS por día. Ya, eso es lo que estamos determinando aquí. Determinamos cuánto es el valor de la CTS por día. Una vez que determinamos el valor de la CTS por día, multiplicamos por el número de días trabajados. Que en este caso son 11 días. Presionamos Enter. Y ya tenemos nuestro resultado. Finalmente, tenemos como punto número 4 el total de la CTS. Y el total de la CTS no es más que la suma de la CTS percibida de forma mensual o calculada en función a los meses, más la función calculada a los días trabajados. Nuestro resultado final de la CTS lo tenemos aquí, 943.56. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Asimismo, te invito a compartir los videos, a suscribirte al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.